El Taj Mahal. Es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1653 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, India, a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shahan de la dinastía mogola. El imponente conjunto se erigió en honor de su esposa favorita, Arjuman Banovegun, más conocida como Muntad Mahal, que murió en el parto de su decimocuarta hija. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros bajo dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el arquitecto de la corte, Ustada Madlaorí. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos de las arquitecturas islánica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines. El monumento es un importante destino turístico de la India. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por ser la joya del arte musulmán en India y una de las obras maestras del patrimonio mundial admiradas universalmente. Descrito por el poeta Rabindranath Agore como una lágrima en la mejilla del tiempo, el Taj Mahal es un símbolo de la rica historia de la India. El mausoleo atrae a entre 7 y 8 millones de visitantes cada año y además en 2007 fue designado una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Comparte si te gustó el video. Pon dedito arriba. Comenta.